y y pues estamos de vuelta en la sección de bienvenido al mundo real vuelco en el real world con chema de nuevo aquí y nos ha querido traer decidimos hablado metadatos y él sí nos ha querido traer una experiencia una aplicación que la va a ir comentando y vamos a poder darle un vistazo de cómo trabaja foca con los metadatos bueno el comentario bueno foca es esta herramienta que está aquí es una herramienta que nosotros hicimos únicamente para automatizar la tarea de la extracción de metadatos y para intentar pintar el mapa de una organización solo de la información que sacamos de los metadatos que lo que hemos estado hablando esa información no va a permitir enumerar desde usuarios equipos donde desayunos documentos cuentas de correo puede estar electrónico versiones de software etcétera y la gracia es que esa información luego nosotros la correlacionamos es decir si encontramos un servidor que se llama server 1 pues es probable que haya un server 2 entonces buscamos también el server 2 utilizamos herramientas como maltego etcétera no en las ocasiones entonces analizamos el dns analizamos las direcciones ips hacemos escaneos ptr etcétera en la primera versión foca sólo era metadatos ahora metadatos es una parte pequeña de todo lo que hace foca pero bueno en esta sesión he traído sólo de metadatos para que lo veáis y no cuando me hablas sé que foca tiene la parte que nos podemos descargar todo el mundo registrándonos en la que bajamos tiene todo también lo único que no tiene es el módulo de reporting y un par de utilidades más pero todo lo demás está en la gratuita y en este tiempo que hemos estado aquí tomando café y tal has estado haciendo hay unas cosas y he buscado como son y está muy de moda que no ha hecho los deberes en seguridad pues he mirado que a ver qué tal los metadatos en sony para ver qué podíamos sacar y bueno pues aquí como veíamos asombrarnos no le queda mucha mucha caña son y tienen muchísimos documentos publicados y se puede sacar mucha información de ellos yo me bajado 608 documentos como podéis ver aquí sólo he trabajado pues algunos doc docx pdf ppt etcétera y lo único que he hecho ha sido descargarlos con foca y extraer los metadatos foca lo que haces es apuntas a la url al dominio efectivamente y ella empieza como una especie de spider a descargar estos documentos lo que hace foca foca como veis utiliza tres utiliza google bing y exalit que son tres buscadores entonces tuvo aún lo único tienes que decirle a boca a foca es con qué buscadores quieres empezar a buscar documentos seleccionas el tipo de documento de documento y se le da al botón de search all que está aquí y ya foca hace el resto vale aparecerán todas las url me encantan las herramientas y si de usar el hacking de botón goles lo que yo necesito bueno entonces le das al botón search y luego pues bueno descargar los ficheros que ya están todos descargados veis que aparece un circulito verde y luego le damos al botón de extraer todos los metadatos como veis ya están extraídos porque están analizados vale mientras que estamos haciendo esto por detrás foca ha ido trabajando y haciendo mucho más más trabajo para reconocer toda la red pero si nos centramos en la parte de metadatos pues podemos ir viendo lo que ha ido descubriendo vamos a empezar por ejemplo este documento en doc y bueno pues fijaros de un único documento en doc publicado en news.cell.soni.com podemos ver que nos ha aparecido un usuario que es m blog imprenunciable pero es jerry melo que trabaja en sony además podemos ver cuando se creó el fichero cuando fue la última vez que se modificó el sistema operativo que tiene el software está licenciado a nombre de sony el título bueno aparece en toda la información de que el usuario definió para identificar su software que se ha hecho la plantilla normal que tiene un windows xp etcétera fijaos que de un solo documento de un solo documento de un solo documento si vamos mirando aleatoriamente podemos encontrar que el resto de los documentos pues tienen también metadatos esto ya es nos indica directamente que no tienen una política de seguridad para la gestión de metadatos lo cual es un problema ya organizativo a nivel organizativo tienen un fallo en su política de seguridad y además estamos hablando de una corporación gigantesca y hemos hablado en el programa de soluciones ya existentes para evitar esto este es otro caso curioso es el caso de una presentación de sony aquí podéis ver cómo aparecen los usuarios pero foca hace una cosa muy graciosa y es extraer los documentos las fotografías incrustadas dentro de las presentaciones entonces me parece atómico si la si la presentación tiene metadatos como en este caso las fotografías que parece el software pues ya podemos saber que está esa fotografía ha sido retocada con macintosh con adobe photoshop cs2 etcétera no tenemos información gps pero si la tuviera estaría así si estuviese estaría un campo más que nosotros podríamos visualizar de hecho una de las cosas que más notamos es que a veces encontramos presentaciones y documentos que tienen fotografías que tienen copyright de las organizaciones porque la fotografía tiene su copyright pues bueno en excel aquí tenemos también otro en este pues aparecen sus correos electrónicos la impresora que está utilizando aquí es otro caso más importante aquí como podéis ver ya aparece un servidor interno es una ruta a un server en una windows exacto y entonces ese servidor ya nos indica una máquina física que está dentro de la organización que nos puede llevar a mucha información no podemos saber qué personas trabajan juntas porque imprimen en la misma impresora podemos intentar como veis es 0 1 así que podríamos intentar un buscar por 0 2 por 0 3 empezar a enumerar la lana interna eso es vale y bueno sacando todo esto como resumen pues veis que foca nos hace una lista de usuarios o sea en este pequeño ratito te ha sacado 85 usuarios de la organización eso es que podemos exportar a un fichero de texto para hacer un ataque de fuerza bruta a un sistema de login etcétera o lo que hablábamos de había mails me han mostrado mails por ahí también 10 correos electrónicos totalmente creíble utilizados en la organización y puede dar el vertiente de un ataque falsificado tipo aurora etcétera podemos impersonal a esta gente de hecho una de las cosas graciosas es que si tú sabes el mail y el nombre del autor del documento pdf le puedes enviar de un documento pdf le puedes enviar al administrador de la web un mail falso diciéndole oye actualiza este documento que tenía un fallo entonces en ese documento que le llevas el truqui exacto un bonito malware bueno tú te dedicas a eso yo no 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 versiones de software versiones de software de las cuales esperamos que son y tenga licencia de todas que espero que sí como veis photoshop office el illustrator page maker etcétera esto bastante curioso cuando lo lanzas en ayuntamientos en españa y en administración el problema del licenciamiento bueno no pues no creemos un tupido velo en esta parte del programa sistemas operativos sistemas operativos que están utilizando su windows 7 su 2.000 todavía vida ahora da mucha gracia cuando lo pasa por ejemplo a sitios lo pasaba sasán que veías que siguen utilizando windows o cuando lo pasas a apple y ves que hay muchos que todavía tienen windows eres un malvado ese la gracia es que todo esto de metadatos luego le dándole al botón de analizar pues foca lo que hace es pintarte este mapita de red donde ves pues un poco lo que serían lo que llamamos nosotros el tactical fingerprinting foca trasteriza toda esta información y te dice pues mira esta persona trabaja con un ordenador windows xp y este es su usuario y aquí te dice los documentos de los que ha sacado la información vale en verdad estos hostname que hay aquí son son pc indicamos a la persona no sabemos si ese es su portátil o su equipo de trabajo pero es el portátil con el que trabaja esa persona es digamos para hacer un ataque dirigido a quien habría que darle el pendrive para el barba luego en la parte de de server sí que tenemos equipos diferentes totalmente reconocibles entonces aquí tenemos equipos que se han reconocido o bien porque estaban publicando un documento o bien porque tenían una impresora y efectivamente con sus ip es internas entonces públicas en este caso son públicas en este caso son públicas estos que están aquí son servidores internos a los cuales no hay conexión desde fuera pero sabemos que existen existen porque están internamente tenemos rango de red eso es y ahora con foca lo que haríamos es seguir trabajando para averiguar más información para eso foca tiene una un módulo que es el del panel de software perdón el panel de dns donde tenemos todas estas utilidades que a partir de esos datos ya simplemente dándole al botón estar foca va a empezar a trabajar y reconocer la red no sólo tenemos hasta nos están quedando 30 segundos si quisiera muestra la parte de reports que es importante para toda esta información que está trabajada la poder tiene tiene una zona de presentación de informes ejecutivos se llamaría si estos son informes donde seleccionamos lo que queremos sacar datos en este caso es un informe de documentos y lo que haríamos con este módulo que está solo la versión pro sacar un informe que nos dice por cada documento cuáles son todos los metadatos que se pierden vale fundamental cuando se hacen un proceso de pentesting bueno pues entonces agradecerte esta parte de la práctica de bienvenido al mundo real a chema por estar con nosotros y mostrarnos foca y ahora os veo con jean paul que trae otra parecida gracias a todos hasta otra